¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Los saluda Alejandro Feijes, les doy la bienvenida a esta nueva edición de los webinars de ICC. Es un placer poder contar con ustedes en este encuentro que realmente es bien internacional, porque tenemos gente de muchos países hoy reunidos aquí a través de esta magia que es la tecnología. Sé que hay gente de España que están como de madrugada, así que bienvenidos y gracias por estar despiertos hasta tarde. Y bueno, en la edición de hoy tendremos entonces la posibilidad de compartir esta mirada distinta que siempre ofrece Paul, que es Strategic Business Coaching en la empresa, una visión integral sobre el business coaching en las organizaciones. Y como decía, va a estar a cargo de Paul Anvanter, que es trainer de ICC en Chile, y ese es solo el principio. Además, él es un eximio hipnoterapeuta y autor, músico. Bueno, es difícil presentarlo porque es muy amplio su perfil, es vasto su espacio de actividad. Él es fundador de la empresa Impact en Chile y es presidente de la asociación chilena de coaching. Y ha escrito libros como Un día cada día o La próxima estación, Momentos mágicos o Una guía para viajar en el tiempo. También escribió sobre autohipnosis para el libro Autohipnosis Entra en su Mente. Él es trainer de coaching, como les decía, y también trainer de PNL, Master Trainer en PNL. Así que, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida y que podamos entonces comenzar a disfrutar de este encuentro. Paul, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Un placer estar acá con todas las personas que están escuchándonos, viendo esta presentación. Gracias a ti por el apoyo, gracias a la ICC y a todos los que van a estar acá con nosotros esta hora. Muchas gracias por eso. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Strategic Business Coaching en la empresa, que creo que va a ser algo interesante. Bueno, ustedes saben que la ICC es una organización que está en más de 40 países, creo, y tiene aproximadamente 7000 miembros, coaches, que han sido formados en una metodología común, y todos formados en esta metodología común. Tenemos un lenguaje común que se estructura en un modelo desarrollado por Joseph O'Connor y Andrea Lachas. Así que espero que los que han sido formados en esto, que puedan reconocer ciertos elementos, que hacen parte también de este modelo que presento, que en realidad está muy asociado a una visión del integralismo. Y aquellos que todavía no se juntan a esta comunidad de coaching, que ojalá lo puedan hacer en el futuro. La primera pregunta que típicamente hacemos en los webinars del ICC es, bueno, ¿de qué parte son ustedes? Y Alejandro les va a poner una pequeña encuesta para nosotros tener una idea de desde dónde vienen. Ahí está en pantalla, sí, pueden simplemente hacer clic en la opción que corresponda. El otro, hacemos todavía referencia al planeta Tierra, solo que puede ser que hayamos omitido algún país. Así que si lo quieren enviar por el chat, también podemos saber de dónde son. Y ahí vamos, unos segunditos más y ya vamos a compartir. De México, Juan Carlos de México, Lucy también de México, Ari de México. Y ahí vamos a compartir los resultados entonces. Bueno, tenemos aquí, Paul, gran presencia de amigos aquí en Sudamérica, de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. Hoy aproximadamente un 40% de la audiencia. También están Francisco y José de Guatemala, que puede ser que no hayan estado aquí en la lista. Muchas gracias. Luego tenemos participantes de Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras, otra gran parte de México, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana. También otro 30% de la audiencia. Y hay algunos de Europa que son los que están de madrugada. Así que, bien internacional. Muchas gracias por eso. Gracias por estar ahí también. Muchas gracias. Interesante. Bueno, y lo otro, ¿en qué áreas no se desempeñan ustedes? Como para saber qué tipo de lenguaje podemos utilizar en este caso. Aquí también ya está disponible en pantalla. Son categorías generales, como para darnos una idea del perfil. Si quieren aclarar el otro por chat, de vuelta podemos hacerlo. Y vamos a compartir los resultados. Hay coaching y project management, nos comenta José. Bueno, Paul, tenemos un 44% que está en el área de psicología, coaching y terapia. Y luego un 27% que es el otro gran grupo de recursos humanos y consultoría. Bueno, aquí Orlando nos cuenta que hace, se desempeña en gerencia de negocios agrícolas, por ejemplo. Así que no teníamos forma de incluirlo eso en la encuesta. Ok, gracias. Muchas gracias por eso. Y otra pregunta que tal vez es más binaria. ¿Han realizado un curso de coaching? Les dimos opción en caso de que quieran responder de forma más específica. Aquí vamos. Unos segunditos más y compartimos. Muy bien, Paul. Bueno, tenemos... La mayoría están tomado o están por tomar cursos de coaching. Hay casi la mitad de los asistentes son coaches de ICC. Y hay otro 30% que se está formando actualmente como coach. Armando. Ok, excelente. Muy buenos datos. Muchas gracias a todos por la respuesta. Y Alejandro por la intervención con los Quick Polls. Gracias. Ok, entonces avanzamos. Y el objetivo de este webinar, como bien ustedes saben, es hablar de Strategic Business Coaching. Y es un tema que no se ha tocado mucho. En este caso, hay que hacer la distinción importante de que ya no estamos hablando solamente de coaching. Estamos entrando definitivamente en un área que es de consultoría de procesos. Pero donde los elementos de los procesos asociados a esta consultoría, en esencia, son elementos de coaching. O sea, hay que tener habilidades muy específicas de coaching y además entender algo, o mejor dicho, un buen algo, bastante, de negocios. Y como ustedes bien saben, la palabra coaching ya viene siendo utilizada por lo menos hace 10 años, 12 años. Cada vez más en países como los nuestros, en América Latina. En Europa hace ya mucho tiempo, en Inglaterra hay muchísimos coaches. En países como Francia, en Alemania, en los países nórdicos también hay muchos coaches. En España, en Estados Unidos, para qué decirlo. Pero en los países de América Latina, cada vez notamos más que la influencia del coaching en las áreas de recursos humanos es algo ya de facto. No hay que estar explicándole a las personas qué exactamente es coaching, cómo interviene, qué cosas se hace. Por lo menos a la gente de recursos humanos. Y empieza a ser considerado también, a raíz de eso, en otras áreas. Desde ahí, los directivos empiezan a tener conciencia de qué es lo que se hace con coaching y empieza a ocurrir que coaching se hace necesario o es un diferencial, o como diría Bateson, es la diferencia que hace la diferencia para optimizar, para generar posibilidades y estar presente en la dirección estratégica de los negocios. Entonces, el objetivo que tengo acá es presentarles a ustedes un modelo que en esencia tiene lo paradojal de la complejidad y de la sencillez. La complejidad reside en que va a estar sedimentado en distintos modelos, pero como estructura es muy sencille. Así que eso es lo que quiero presentarles a ustedes en esta ocasión. Ahora, fundamental para mí es que hablemos el criterio sobre la etimología de la palabra estrategia. O sea, es fundamental que tengamos un principio común de comprensión. Y estrategia, como muchos deben saberlo, viene desde las épocas del griego antiguo, de las luchas y guerras que existían, donde la palabra estratos estaba relacionada con ejército y el agen de conductor del ejército. Era como el conjunto de movimientos que hacía el estrategor para anticipar planificadamente y de forma sistemática los resultados que quería desarrollar. Ahora, ese concepto de conjunto de acciones planificadas con un resultado específico se ha llevado a distintas áreas. Y ustedes pueden ver estrategias que se desarrollan no solo en áreas de negocios, pero en áreas de comunicaciones, en áreas de publicidad, en áreas de terapia sistémica, etc. Así que, para efectos nuestros, estrategia es un conjunto de acciones planificadas que producen un resultado debido a su estructuración sistémica. Y al mismo tiempo, me gustaría especificar qué es lo que es una visión integral. Porque ustedes saben que esa palabra integral puede ser utilizada, yo la he visto así como carnicería integral, peluquería integral, jardinería integral, que obviamente muestra lo que es un conjunto que se ensambla en una totalidad. Pero acá, cuando yo me refiero a una visión integral, no solamente está esa visión total y aunada, está por detrás la filosofía de Ken Wilberg, en especial con su visión integralista, que conlleva a un cierto modelo específico. Y más, en este caso, yo hablo de la visión integral IC, donde está un modelo que yo desarrollé y que se explica en la introducción al coaching integral IC. Entonces, en este modelo de Wilberg, lo que nosotros propiciamos como principio es que todo tiene a lo menos cuatro perspectivas que se van dando simultáneamente. Y esas cuatro perspectivas deben estar presentes para que podamos, de forma congruente y coherente, satisfacer la experiencia humana. Cuando una de estas áreas no está cubierta, algo empieza a ocurrir. Ahora, esa es la parte básica. Desde Wilberg, podríamos decir que él sube estas cuatro experiencias o subdivisiones de la misma experiencia humana a ocho. Y mi visión es que, en realidad, se pueden considerar hasta 16 visiones o distintos ángulos para una misma experiencia humana. Así que eso sería, para mí, una visión integral de lo que es el Strategic Business Coaching en la empresa. Es enriquecer lo que hacemos y entregarles a los ejecutivos, a los directivos y a todos los que hacen parte de esta relación con la empresa, una riqueza que va más allá de que es lo mismo que podría ser entregado con un solo foco. Entonces, quisiera comentarles que todo negocio de Strategic Business Coaching en la empresa, ya partiendo específicamente con el contenido del webinar, requiere que exista un socio o una asociante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura de consultoría de procesos, como les había dicho anteriormente, donde coaching es la esencia fundamental, no la totalidad, pero es la esencia. Y en esta consultoría de procesos siempre es necesario tener a alguien dentro de la organización que, de alguna forma, tiene mucho interés que ustedes sean exitosos y, al mismo tiempo, les nutran con información del sistema que no necesariamente ustedes conocen tan bien o reciben la información de qué es lo que está pasando. Entonces, el adquirir el contacto con este socio o social será, yo diría, una esencia en el logro de la constitución del objetivo. No necesariamente el socio o social tiene que ver específicamente con quién los está contratando a ustedes para hacer un trabajo de este estilo, que voy a especificar de qué se trata. Pudiera ser que, en este mismo desarrollar y caminar de lo que es el trabajo, ustedes se encuentren con personas que van a estar muy proclives a potenciar lo que significa el logro del objetivo. Y tal vez esos incluso sean más potentes como socios que aquellos mismos que los contrataron. Porque, por supuesto, deberían, en resumen, también tener mucho interés del éxito del proyecto. Ahora, si no hay un socio o socia, créanme que se hace muy complejo el tener éxito en esto. Así que, preocúpense como elemento fundamental de designar a alguien que los va a acompañar. Típicamente, lo que estamos hablando acá es de cambios de procesos. O sea, estos cambios de procesos, yo diría, tienen que ver muchas veces con desafíos importantes para lo que es el reto que ustedes están tomando. Un trabajo de strategic business, de negocios estratégicos, no es un trabajo menor. Es un trabajo de altísima importancia, de altísimo riesgo para lo que son los directivos. Y podríamos decir también que esto ocurre mayoritariamente en grandes empresas. No van a encontrarse con esto necesariamente en empresas muy pequeñas. Pudiera ser en empresas medianas, pero por otro lado, el ambiente y el entorno es más sencillo. No por eso deja de ser un strategic business. Sí, creo que la rentabilidad de este tipo de negocio se ve tremendamente beneficiado, también con el alcance y la profundidad en la cual nosotros estamos teniendo la intervención. Así que creo que a veces se hace imperativo, así como tener la consideración sistémica, desde dónde vamos a trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando solamente en lo que es desarrollo de liderazgo, pero probablemente no. O sea, ese desarrollo de liderazgo incluye competencias de gerenciamiento. O también va a incluir, de alguna forma, el hecho de que se necesite trabajar con equipos. O al mismo tiempo, saber exactamente en qué áreas y cómo esas áreas se van a interconectar. Así que, asumiendo que vamos a tener cambios de proceso y que un proceso en una empresa empieza desde la conexión del cliente hasta que está dentro del sistema de la empresa, para desde ahí pasar por una serie de subprocesos y finalmente terminar con una retroalimentación de calidad, nosotros debemos tener muy claro cómo va nuestra intervención en la ayuda a la empresa a afectar no solo los resultados hacia los clientes internos, como principalmente también a los clientes externos. Así que, como esencia, yo les diría un negocio de Strategic Business Coaching, por lo que yo tengo como modelo, va a estar directamente relacionado con estrategias, estrategias ya sea, podría ser relacionadas con mejora de calidad, procesos de calidad continua, mejoras de, por ejemplo, de cómo nosotros podríamos visualizar ciclos de desarrollo de procesos, desarrollos también asociados a cómo voy a partir instalando nuevos servicios o entregando nuevos productos, estrategias relacionadas con cómo puedo minimizar los tiempos, por ejemplo, de facturación o de recolección de lo que son, todo lo que existe de información para después hacerlas circular por otras áreas de la empresa. O sea, estrategias de muchos tipos. También podríamos estar hablando de planes específicos de crecimiento. Ustedes saben que hay muchas empresas que de repente se ponen como meta, lo que es bastante simplista, de una manera de verla hoy día, de decir, mira, quiero aumentar mis ventas. Y dice, no sé, como Target, quiero aumentar mis ventas a un 30, un 35%. Pero en ese aumentar las ventas, se le olvida que hay una finitud en cuanto a lo que son las instalaciones físicas, por ejemplo, la cantidad de dinero que puede obtener para financiar su plan de crecimiento, que eventualmente puede quedar escaso de personal, de colaboradores, y que los nuevos que empiezan a entrar no necesariamente van a tener las competencias y adecuaciones culturales, los memes, se dirían en integralismo, que van a propiciar que el crecimiento esté de acorde con la cultura. O sea, hemos visto muchas veces que ese conjunto sistémico impide un crecimiento sano y crecer eventualmente significa perder dinero. O sea, entender también que en ese crecimiento los flujos de Kafka son fundamentales para la consideración. Entonces, todos esos elementos sistémicos, más, por ejemplo, lo que típicamente trabajamos como coaches, que están relacionados con las competencias humanas, de liderazgo, de management, de estructuras de servicios, de manejo, de comprensión de necesidades de clientes internos y externos, todo eso son parte esencial de lo que podríamos estar siendo requerido para un proyecto de Strategic Business Coaching. Para empresas grandes, yo diría, hay dos tipos de intervenciones donde vamos a estar muy, muy, muy cercanos. La primera, yo diría, la podríamos segmentar en lo que es top, y en top yo incluiría alta dirección. Ahora, alta dirección en una empresa grande, por ejemplo, si hablamos de bancos, estamos hablando del presidente o dueños del banco. Si el banco es familiar, sin duda es bastante más sencillo porque se puede resumir a un par de accionistas que hacen parte probablemente de una misma estructura, o si ya es un banco cuyas acciones están más atomizadas, debe haber directores que representan a partes de los propietarios. Entonces, primero tendríamos que tener presidentes, directivos, y después nos encontraríamos con el senior management, que son aquellos que, en el fondo, generan las ideas principales para empujar hacia dónde se haría el trabajo de Strategic Business. Y posteriormente, ustedes saben que pueden haber muchas ideas y la gente puede tener muchas voluntades, pero es necesario que existan doers, hacedores. Y esos hacedores, acá los vamos a definir como middle management. O sea, gente que está por debajo, no necesariamente eso tiene una connotación peyorativa, pero está por debajo de los seniors, trabajando, y por supuesto, sistémicamente son de gran aporte para los seniors, porque ellos desde ahí tienen contacto con las bases, con el resto de la organización, y van facilitando esa retroalimentación para que sea algo generado como una unidad sistémica integral. Debemos trabajar con el top fundamental, así como con nuestro socio o socia, que puede estar tanto en el top como en el middle, no necesariamente tiene que estar en el top. Acuérdense que el socio es una especie de enviado, podríamos decir, que es casi un mentor que les permite a ustedes surfear en el proyecto y en la misma organización. En esto hay una pregunta que es propia del integralismo y que tiene que ver con el yo. O sea, en esencia cuando nace un proyecto de esto, si bien es cierto que llega a través de una orientación o tal vez de una visión colectiva, debe haber alguien que en algún momento pensó esto y después lo compartió con otros. Entonces, una vez que este otro se apropia, existe una alta probabilidad que esa voz que generó este concepto ya resida en esta otra mente. Podríamos decir que es el mismo yo distribuido en otras mentes. Y existe un concepto de lo que significa en sí esa distribución de la voz. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse cuando es contratado es ¿qué realmente piensa quien diseñó esto como necesidad de estrategia? Y eso nos va a dar una pista. Ahora, nuestro trabajo no es solo tener esta respuesta, porque ustedes saben que una respuesta ayuda. Pero sin duda, hoy por hoy las respuestas únicas son prácticamente una invitación al suicidio. Acá más bien estamos hablando de respuestas que son múltiples, sistémicas e interconectadas. Entonces, desde esa pequeña respuesta generaremos consecutivamente un clúster, un conjunto de preguntas que se van a concatenar con lo que piensa quien diseñó la estrategia y nos va a dar una visión de hacia dónde vamos a empezar a dirigirnos. Y eso significa que independiente de lo que piensa esa persona en términos de su subjetividad, hay elementos que tienen significados. Y esos significados, por ejemplo, yo quiero hacer una estrategia que crezca, que permita que la empresa crezca y que crezca un 15% por arriba de lo que existe hoy día, su markup o su share de mercado. Pero en el fondo, ¿qué significado le va a dar a esa persona? O sea, ¿es solamente por obtener más markup o el significado está asociado a una rentabilidad, por ejemplo? Donde más que tener ese market share, lo que busca es una rentabilidad específica. Y es bastante distinto conseguir market share a tener rentabilidad o tener market share y rentabilidad o market share, rentabilidad y calidad. Porque además entramos ahí en la subjetividad de cuál es el significado real de calidad. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, si yo defino que quiero fabricar un reloj de un dólar y ese reloj de un dólar debe tener tal performance, debo hacer, por así decir, un millón de estos relojes, pero si me sale uno que tiene una performance mejor que ese de dólar y que puede ser equivalente a uno de 100 dólares, ese de 100 dólares y con una performance mejor va a ser considerado de mala calidad. Porque salió de mi estándar de definición. Por lo tanto, los significados que yo le entregue a este trabajo son importantísimos para generar más visiones y más posibilidades. Lo otro es, ¿qué espera esta dirección, este top management con el middle management? ¿Cómo esperas que la empresa sea vista tanto por afuera como por ellos mismos? Una vez que aceptemos que estamos obteniendo paso a paso y exista una estructura de cómo lo vamos a ir estableciendo y ellos tengan esa claridad, ¿cuál es el resultado de esa visión? ¿Tienen claridad o realmente aún no está definiendo? Ustedes saben, por ejemplo, y sin la finalidad de buscar posiciones divergentes políticas, que muchas veces proyectos de energía que producen una tremenda rentabilidad, ya que la energía está absolutamente asociada a lo que es el crecimiento y el desarrollo económico de un país, pero al mismo tiempo genera una percepción de qué tipo de empresas son debido a la calidad o al proceso de la generación eléctrica. Entonces, no está solamente la visión de qué tipo de significado le estoy dando. Es, una vez que tengo ese significado, ¿cómo quiero que otros me vean? ¿Cómo quiero yo mismo también desde adentro ser visto por mis padres, por mis colegas? ¿Queremos ser una empresa ecológica, como políticamente correcta? O como podríamos decir, dentro de lo que es el concepto de la espiral dinámica, estando en la zona de valores verdes, o sea, tengo una visión comunitaria, sistémica, o realmente, una vez que logre la rentabilidad necesaria y el market share, el resto será una función solamente de un acomodo de una estructura comunicacional. O sea, los que son relacionados con comunicaciones corporativas se encargan de generar la visión, pero internamente no me importa la identidad corporativa que tengo. Lo otro que yo creo que es fundamental, es más que lo que ellos puedan ver en concreto con acciones, es cuál es la subjetividad de los accionistas. Por ejemplo, ustedes saben que cuando nosotros trabajamos en el desarrollo de una empresa, no existe solamente la finalidad de conseguir una meta y objetivo que se relacione con bienes peculiarios, con dinero. O sea, los accionistas les gusta saber también que su dinero está invertido en una empresa que tiene una misión. Entonces, lo que se está logrando con nuestro Strategic Business Coaching está coherentemente alineado con la visión de los accionistas, con la visión de los clientes, porque también yo pudiera tener una disrupción entre lo que piensan los accionistas y lo que piensan los clientes. Por lo tanto, son más variables que yo debería poder integrar. Y desde ahí, la pregunta sería, ¿cómo volvemos a integrar esa visión con el top management, con el middle management, con lo que van a ser los significados, con las expectativas del mercado, con una posible, por ejemplo, rentabilidad y estrategia de crecimiento o de obtención de beneficios con márgenes muy bien definidos? Y tal vez, además, en este proceso de márgenes bien definidos, reestructurar cuál es la visión que tienen los trabajadores desde adentro de la empresa para que tal vez los beneficios que están siendo obtenidos puedan ser compartidos por ellos y desde ahí perpetuar en un movimiento continuo esta visión estratégica. Entonces, una vez hablado de cuáles son estas cuatro principales visiones que tenemos que conjugar, yo diría que vienen los principios básicos de lo que son el diseño que tenemos que tener en mente para nuestro trabajo de strategic visiones, de coaching. Y dentro de eso, yo diría, esencial es la conjugación imperativa y aunar objetivos de todos los participantes. O sea, así como tengo también a mi socio o social, yo debo lograr, nosotros diríamos en coaching, en el rapor, pero es más que rapor de acá, es concitar que existe un valor común, una dirección común por la cual todos debemos trabajar. Como ustedes se pueden imaginar, eso no necesariamente es un trabajo sencillo. En la medida que muchas veces existen dicotomías mentales o tal vez más que dicotomías, pluralidades, de cómo se pueden obtener ciertas metas, objetivos, pero a través de distintos medios. Dentro de eso, sin duda, existirán detractores de este mismo proceso que creerán que ellos son capaces de hacerlo de una mejor forma. Tal vez nuestra respuesta para esto es que, más que una mejor forma, porque no necesariamente esto también es como decir, es una de las tantas formas de lograr resultados específicos, es tener la claridad de que tenemos el máximo de consideración de las variables y dentro de eso el mínimo de juicios como para poder estar abiertos y receptivos. Y cualquier visión que pudiera ser una detractura del mismo proceso, ser incorporada para desde adentro poder trabajarla y conjugarla con la visión final del resultado que buscamos. Al mismo tiempo, buscamos también tener el compromiso de los accionistas. O sea, si no existe compromiso de los accionistas, créanme que así como no está el socio o socia, no va a ocurrir lo que esperamos que ocurra. Es necesario generar una permanente acción, también después en cada una de las intervenciones, y tener la preocupación de cómo vamos a comunicar. O sea, dentro del diseño tenemos que saber que la comunicación de nuestras acciones a los distintos actores es esencial. Un actor que no esté comunicado va a creer que no es parte actuante del proceso. También tenemos que considerar en el diseño elementos de seguimiento, así como, bueno, puede parecer no necesariamente evidente, pero en las revisiones, celebraciones de los hitos debido al progreso y de los logros que se van obteniendo. También tenemos un seguimiento muy cercano de los compromisos, tanto sea con el top management como con el middle management. O sea, hay una serie de ciclos que se relacionan con aprendizajes y que son, bueno, el diagnóstico, la planificación, la acción y la misma evaluación. Así que, dentro de eso, sabemos que van a haber también subsistemas que van a tener que estar relacionados con lo individual, con la interacción entre las distintas unidades, ya sea a nivel individual o de equipos, y la consideración sistémica de la misma organización. Elemento fundamental en estas iniciativas estratégicas tiene que ver con los top managers. El top managing aquí, yo diría que es crítico en términos de los imperativos del negocio, porque debe estar aunado en términos de valores con el middle management. Y cada conjunto de iniciativas a ser identificada debe tener, por ejemplo, una especie de sponsor, un patrocinador, para que pueda, desde el top management, trabajar directamente con el middle management. Y entonces, así, este top manager va a ser una especie de team leader de lo que viene como proceso. Es la mejor forma de empezar a decantar y a permitir que la información fluya de forma sistémica. Mi recomendación ahí es que los grupos no sean superiores a ocho, por ejemplo, es un buen grupo de trabajo para un top manager con middle managers. Y desde ese aspecto, ellos puedan generar las necesidades y decantar también y hacerlas subir hacia la superficie, para que desde el top management llegue a senior managers y hasta nuevamente la dirección estratégica y acción. O sea, como se pueden dar cuenta, un trabajo de esta índole es extremadamente sistémico, extremadamente complejo, bueno, para beneficio de todos, extremadamente rentable. Bueno, una cosa que se conecta con la partida de esto tiene que ver con las reuniones iniciales, o sea, los kick-off meetings. Estos kick-off meetings, yo diría, es cuando se estructuran los marcos de conversaciones y en el fondo se empieza a hacer la venta interna. Porque nosotros no sabemos exactamente cómo eventualmente fue propiciada la entrada de lo que es el proyecto en las distintas etapas de la organización. Pero en algún momento nosotros, o nosotros con nuestro equipo, en este caso es necesario que uno trabaje también de forma sistémica con colegas, tengamos la posibilidad de hacer una exposición. Después de haber sido contratados, lo más probable es que en el kick-off meeting tengamos probablemente el encuentro con aquellas áreas que todavía no hemos tenido contacto en el proceso de selección de un trabajo de esta índole. Y si no hemos encontrado todavía con el CEO, probablemente ahí sea la ocasión, si es que fue el CEO que nos contrató, tal vez nos encontremos con el directorio, o tal vez si fue el directorio, nos encontremos con los accionistas. Así que, y en algún momento también deberíamos tener un contacto con el middle management. Porque es fundamental que nuestra propia voz sea quien comunica parte de lo que esperamos que ocurra, parte de lo que eventualmente debe ser corregido cuando ocurra y no fuese esperado. Lo que por otro lado ya podríamos decir que también es esperado, ya que estamos incorporando las cosas que no son esperadas. Así que esta reunión inicial es donde vamos a recolectar la información y vamos a establecerla también como un elemento de conocimiento, de toma de conciencia, pero también va a ser esencial en lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. Como estructura de lo que podríamos decir que es el proceso de consulta, está basado esencialmente en coaching. Pero acá, el coaching cuando entra en funcionamiento, sin duda va a tener su estructura normal. No así lo que es la propuesta misma de negocios, donde sí requiere un alto grado de conocimiento de negocios y de coaching. Entonces, sin duda cuando hablemos del proceso de coaching, ustedes van a incluir en las necesidades de esta nueva forma en la cual la empresa se va a desarrollar, de consideraciones de liderazgo, de aptitudes de gerenciamiento, de skills, ¿no? Tanto para el top management como para el middle management. Y también van a tener que considerar qué tipo de prácticas, por ejemplo, se van a establecer y de habilidades al tener estas nuevas habilidades estratégicas. Y cómo también los equipos van a percibir que se han modificado desde adentro, más que solamente porque desde afuera han venido a ocurrir ciertas iniciativas y directrices. Este tipo de modificaciones estratégicas deben ser productos que vienen desde afuera, pero incorporados en la orgánica del día a día. También creo que es necesario entender de qué manera los entregables que existían tienen una dirección que no es la que había. Entonces, van a haber ciertos elementos específicos donde, como proceso de coaching, van a tener que entrar, hacer preguntas, y en ese uno a uno o en el trabajo de team coaching, moverse con un alineamiento muy preciso, siempre teniendo como meta lo que es la estrategia con la visión integral sistémica. Y a lo menos estos cuatro ángulos que les mencioné anteriormente. El modelo que estamos mencionando aquí es un modelo que no podríamos decir que considera un estándar. Cada empresa va a requerir de ustedes un trabajo distinto. Desde ahí está la belleza de la creatividad, la que pueden hacer, porque en el fondo el modelo va a remodelar lo que es la esencia de la empresa. Y ustedes van a poder ser partícipes de elementos de creatividad casi infinita, donde van a ver lo que es la magia de la intervención del strategic business coaching en la transformación de top managers, de middle managers, también del producto final que se entrega, y de cómo las personas pueden enriquecerse por este tipo de intervenciones. Así que el top management, yo diría en este caso, va a ser parte fundamental de lo que es el nuevo modelo. Como les había dicho, probablemente tendrán también que intervenir y conocer exactamente lo que es el middle management. En algunas ocasiones descubrirán que son necesarios hacer, por supuesto, evaluaciones específicas. O sea, no sé si muchos de ustedes trabajan con 360 o con encuestas específicas o con DISC, dependiendo de qué tipo de estrategia sea la necesaria. Pero sin duda van a tener que tener métricas de los managers. Y de esa forma ustedes alinear tanto lo que son las competencias blandas como con las duras también en este modelo. Este modelo, yo creo que de una forma u otra, al no tener una estructura, será un mix. Será un mix de los elementos que ustedes bien conocen de coaching. Y cuando este mix se establece, podríamos decir, y tal vez dependiendo de la hora donde ustedes encuentren, yo me encuentro en Santiago de Chile, saliendo de acá se hará la hora de la cena. Así que perdónenme la metáfora gastronómica, pero es como la buena comida italiana. Y si ustedes bien la conocen, tiene ciertos elementos básicos. Por ejemplo, usa trigo en la masa, usa queso, usa tomate, usa orégano, aceite de oliva, me están soplando acá porque parece que hay expertos en el tema. Bueno, y todos esos elementos, si ustedes los conjugan en distintas proporciones, podrán tener pizzas, podrán tener lasañas, podrán tener raviolis, podrán tener gnocchi, tallarines, etcétera, etcétera. Los elementos en sí son los mismos, pero el resultado, a pesar que provienen de los mismos elementos, producen efectos absolutamente disímiles. Y con un gusto, por supuesto, propios de la cultura italiana, con el sabor y delicia que todos bien conocemos. Estoy pensando que voy a comer en la noche a propósito. Así que esta mezcla es la que nos va a permitir entender qué es lo que tenemos que ofrecer y en qué proporcionalidad la dará el mismo negocio. Así que cuando estamos hablando de un negocio de strategic business en la empresa, estamos hablando básicamente de seis elementos. Yo diría coaching de negocios, que implica recolección de datos, la orientación hacia lo que es la misma estrategia. Estamos hablando de coaching ejecutivo. O sea, ¿qué significa eso? Significa parametrizar específicamente lo que esperamos que el ejecutivo logre. O sea, tener una claridad y tener una métrica de lo que él tiene hoy día y lo que él debería tener mañana para que eso se conjugue junto con lo que es la estrategia del business coach y del negocio, por supuesto. Al mismo tiempo, tenemos que segmentar lo que hace la empresa en equipos, como les dije. Y ahí tenemos un trabajo nuevamente de team coaching. En muchas ocasiones es necesario entrenamiento. Ustedes saben que así como en los años 90 la panacea era entrenamiento y a fines de los 90 eventualmente se descubrió que la panacea o se suponía que la panacea podría ser coaching. Hoy día tenemos muy claro que en muchas situaciones necesitamos un mix entre coaching y entrenamiento. Pero este mix de business coaching, executive coaching, con entrenamiento, con una visión permanente de las cuatro perspectivas, a lo menos cuatro, si logran con una visión integral llegar a ocho, a dieciséis, tanto mejor, más lo que es el trabajo de aunar lo que es el team coaching, les va a dar la esencia de lo que es el strategic business coaching en la empresa. Todo eso y en cada una de las acciones que tomen por cada una de esas áreas son necesarias para la existencia de métricas. Acuérdense que los negocios tienen, no sé si para suerte o para no suerte, pero es así como los hemos estructurado, el beneficio de poder ser medidos. Y una vez que uno tiene el concepto de medir y puede medir lo que quiera, uno empieza a optimizar. Podemos sacar desde ahí lo que es la proyección de lo que existe hoy día hacia donde queremos ir mañana. Y en ese existir de hoy día y llegar al mañana, tenemos la orientación de cómo conjugar todos estos elementos, asociándolos a las cuatro divisiones integrales y hacia lo que es efectivamente el plan común que nos fue contratado. Esto que les estoy presentando tiene varios valores, o sea, está relacionado, por ejemplo, con el valor que nosotros podemos entregarle de porcentaje de mejora a lo que existía. También se puede entregar como valor lo que nosotros consideramos en términos de distinciones en los procesos comunicacionales o de la comprensión y concreción de los objetivos estratégicos. Son cosas que van asociadas al valor propuesto por nosotros. O también podemos medir los grados de compromiso a través de logros. El porcentaje, por ejemplo, de conflictos que estamos manejando hoy día versus lo que existían antes. O el porcentaje de competencias y habilidades que existen. Así que dentro de eso podríamos decir que hay una riqueza importante. Por ejemplo, medir la calidad del compromiso. O al mismo tiempo, de la imagen de los colaboradores o de los mismos resultados. Y cuál es el porcentaje de avance que nosotros estamos obteniendo. Yo diría que dentro de lo que es fundamental también es el seguimiento de cada uno de estos bucles de procesos. Porque en estos bucles de procesos está la riqueza de poder hacer correcciones de ruta, modificaciones de planes, eventualmente cambios de lineamiento en lo que es el proceso de la misma obtención de la estrategia. Entonces, tal vez en ese seguimiento nosotros podamos tener nuevamente conciencia del compromiso de la calidad. De qué está pasando con nuestros colaboradores, con el top management, con el middle management. ¿Cuál es el grado de avance, otra vez, de los resultados que se están obteniendo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los equipos y con la participación de los mismos? Así como con la mejora y del reconocimiento que pudieran tener en los climas laborales en base a esta nueva forma que se empieza a establecer. En los procesos de evaluación, yo creo que nosotros tenemos que medir y medir y medir y medir. O sea, un trabajo de estos sin mediciones no va a ser bien recibido. Va a ser considerado liviano. Y parte de lo que ustedes tienen que hacer es saber cómo llevar las distintas variables a ser cuantificadas. Ahora, ustedes saben que desde lo que es lo cualitativo, siempre se pueden establecer métricas cuantitativas. Es solamente una transposición cuantitativa cualitativa. Así que consideren como algo fundamental en lo que es el proceso de evaluación para que sean considerados serios. Y no solamente una apreciación así como estamos mucho mejor sea fuente de retroalimentación de ustedes. Algo como que yo creo que es necesario que se considere, porque es cierto, hemos pensado, por ejemplo, en la performance de los equipos de manera interdisciplinaria. Hemos pensado en los equipos de manera interdisciplinaria. Hemos pensado en los cambios propios de gerenciamiento. Hemos mejorado, por así decir, lo que es la orientación de servicio del cliente. El pensamiento estratégico. El compromiso de explorar distintas formas de negocio. El potencial de negocio. La clarificación permanente de lo que pudieran ser las metas y planes que se establecen. Pero, por otro lado, ¿qué ocurre con esas cosas que siempre dicen, ah, pero es que yo no tenía considerado eso? Y estas expectativas o resultados no esperados sí se dan. O sea, yo diría que es esencial en este caso que las expectativas no cumplidas o resultados no logrados sean parte esencial de lo que es nuestro proyecto. O sea, sin eso, un incendio sería un desastre. Pero créanme, por ejemplo, que si ustedes son bomberos, o sea, o firemen, no sé cómo lo dicen en algunos países, pero extinguidores de incendios. Y consideran que incendios son parte del día a día de su labor, de su trabajo, no podrían decir que tuvieron un accidente, porque es parte de lo que ustedes prevenen. Por lo tanto, expectativas no cumplidas es un elemento esencial dentro de nuestro sistema de Strategic Business Coaching. Otra cosa que pudiera parecer algo no tan significativo, pero sí es profundamente significativo, por lo menos dentro de mi percepción, es rescatar sugerencias. Ahora, a veces las sugerencias no aparecen con esta palabra preciosa de sugerencia. A veces aparecen como críticas. O hay gente que lo toma más en lo personal y lo llama así como ataques. No sé si eso ayuda mucho. O visiones negativas del proyecto. Yo diría que, sea como sea que ustedes quieran significar eso que se les está diciendo, aquello que pudiera ser considerado negativo, o ojalá positivo, recibanlo con cariño. Y desde ahí resignifiquenlo y tómenlo como una fuente de información importantísima para poder reposicionarse. Y una vez que ustedes se reposicionan a través de esas sugerencias, ya sea como sea que les lleguen a sus egos, van a poder convertir a aquel que los está criticando, ya sea en positivo o en negativo, en otro, tal vez, propulsor del proyecto. Porque se va a sentir escuchado. Y lo que típicamente nosotros como seres humanos buscamos es ser escuchados, ser considerados, ser respetados. Ahora, pudiera ser que las ideas que ustedes recibieran estuvieran fuera del alcance o de lo que es la totalidad de lo que se propone. Desde ese aspecto, como buenos coaches van a tener que usar sus mejores herramientas comunicacionales para hacer reencuadres, resignificaciones, mejorar su rapor. Y poder entregar la visión sistémica de lo que se está haciendo y de cómo eventualmente tal idea, que tal vez no la estén incorporando de una forma completa. Sí, siempre podríamos decir que es un aporte porque vuelve a exigir que uno revise los planes iniciales que está estableciendo. Bueno, no menor con esto, quisiera decirles que una vez que uno llega al final de un proyecto de este tipo, deben haber celebraciones. Ahora, yo recomiendo que las celebraciones se hagan de forma paulatina y sistémica. Y no sea como la que tienen ustedes ahí, ya la primera, quizá esto se transforme más en una celebración que en un trabajo como lo que esperamos. Pero creo que hay pequeños hitos que deben ir siendo remarcados, que se establecen además dentro de lo que es la visión integral, en un proceso inconsciente de logro. Ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos una infinitud de vida y en esa infinitud de vida existe una línea de tiempo. Por lo tanto, los hitos son necesarios para ir marcando cada una de esas etapas y en esas etapas darnos cuenta de nuestros avances y de nuestros logros. A veces es necesario que desde afuera exista ese compromiso y a través de ese compromiso uno logra más compromiso por responder exactamente como a los otros eventualmente les gustaría, de ser reconocidos, de ser estimulados y poder seguir adelante de una forma adecuada y justa para un esfuerzo de esta magnitud. Así que, bueno, ahí tienen un poco lo que es mi visión de lo que es el strategic business, el coaching en la empresa. Como les dije, en términos de modelo, es un modelo bastante sencillo, pero paradojalmente bastante complejo. Porque aún no solo un profundo conocimiento de distintas maestrías del coaching, pero también un conocimiento específico de lo que es el mundo de los negocios, el lenguaje de los negocios. Así que espero que hayan podido disfrutar y les sirva también a ustedes, ya sea como coaches, ya sean como empresarios o ya sea para ingenieros agrícolas que estaban escuchando, que tengan una visión de todas las variables que pueden existir en este interesante, complejo y maravilloso mundo del juego de los negocios. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y prestigiar a esta organización que es la ICC. Muchas gracias, Paul, por compartir y por dar luz en este área que, como decías, por ahí no está tan presentada o tan difundida usualmente. Creo que tenemos unos minutos, si te parece bien, Paul, para algunas preguntas que puedan llegar. Muchas gracias a ti por tus palabras. Así que los invitamos a enviar sus preguntas por el chat, así podemos leerlas y que les dé una respuesta. A quienes preguntan si va a estar disponible la presentación, sí, les cuento que va a estar disponible la grabación en el sitio ICC, así que lo van a poder ver ahí. Y acá hay una pregunta de Francisco Muñoz. ¿Cuáles son las cuatro perspectivas de la visión integral que mencionaban al principio? Gracias, Francisco, por la pregunta. Las cuatro perspectivas básicas de la visión integral están asociadas hacia dos componentes. Una que tiene que ver con la subjetividad y la subjetividad de los yo's, o sea, de los selves. Y se asume que cada uno de nosotros, extrañamente dentro de nuestra forma egóica de percibir el mundo, observa el mundo desde su yo. Y desde ese yo, tiene una segunda perspectiva asociada al otro que hace parte de esta misma experiencia, que tiene que ver con los significados, con la cultura que establecemos de la percepción. El otro lado que se relaciona con la subjetividad es la objetividad. Entonces tengo la visión subjetiva del yo y de la cultura. Y el otro es la visión objetiva de lo que es lo observable. O sea, yo decir, veo un camión, porque llamamos a eso camión, y llega otra persona y dice, bueno, esto es un camión. Eso es una visión que podríamos decir tiene una cierta objetividad. Y al mismo tiempo, lo que es la visión de un colectivo. O sea, las sociedades generan visiones colectivas asociadas a lo que son sus percepciones. Entonces, extrañamente, es una subjetividad que se percibe desde una colectividad. Así que esas visiones integrales generan un conjunto de preguntas sistémicas que hacen con que nuestros coachees puedan cubrir varias áreas de lo que son sus experiencias. Y en los negocios podríamos decir que, por así decir, conjuga la visión del propietario de la empresa o del accionista. Conjuga lo que es el significado que le da algún colaborador o gerente. La visión externa que podría tener algún cliente. Y también podríamos hablar de la visión que tiene el mercado sobre la misma empresa. O sea, ahí hay cuatro visiones. No sé si lo dijo muy enredado, pero es una forma de poder percibirlo de manera rápida. Aquí van las gracias, Paul, de Francisco. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Francisco. ¿Cómo se plantea el manejo del cambio de este modelo en organizaciones con una estructura rígida y añeja con una resistencia fuerte a lo nuevo? Me gustó, lo puso fácil. No estoy tan seguro que, digamos, Dinosaurio Inc., así como me lo propones, esté buscando este tipo de servicio. Asumiendo que existe una voluntad, ya estamos diciendo que existen algunas personas que ya no son tan rígidas. Desde ahí habría que hacer un bonito trabajo. Es posible, es posible, absolutamente posible. Y para eso se usan ciertos elementos de reconocimiento valóricos de los desarrollos de conciencia de los distintos niveles que existen en el top management y middle management. Por ejemplo, son más orientados al dinero, son más orientados a los resultados asociados al dinero, tienen visiones más sistémicas, colectivas. ¿Cómo conjugan? Entonces, a través de esas preguntas podríamos hacer una estrategia que mantuviera la ecología de esa relativa rigidez y al mismo tiempo se pudiera establecer un programa de esta naturaleza. Gracias, Paul. Estoy leyendo las preguntas que van llegando, así que vamos por las últimas dos, si les parece bien. La primera es de Felipe Soto dice, buenas, asumiendo que todo es relativo, ¿de qué manera se puede emplear esta forma de estrategia en empresas medianas o más bien pequeñas? ¿O sería esto un error? No, Felipe, gracias por tu pregunta, muchas gracias, una muy buena pregunta. Yo creo que en términos de tamaño de empresa, cuando hablas de pequeña empresa no sé cuán pequeña es, porque pequeña siempre está asociada, por lo menos en neurolingüística, con un elemento de comparación. Entonces, ¿cómo pequeña en relación a qué? Yo he visto en Estados Unidos cuando de repente a veces dicen, mira, esta es una empresa pequeña, tiene 1.500 trabajadores, para nosotros es una empresa enorme en Chile. Y por otro lado, a veces en Chile yo me he encontrado con gente que dice, mira, mi empresa es pequeña y realmente son dos personas, y es una empresa. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué es pequeño y qué es grande? Supongamos que pequeño fuera 10 personas, mediano fuera 30, 40, yo creo que el modelo es aplicable de forma simplificada, y por supuesto saldría mucho más barato, más sencilla la forma de entrar en términos de lo que pudiera ser entrenamiento, de lo que pudieran ser las preguntas, la recolección de datos. Muchas veces hay, lo que es top management y middle management no existe, es solamente management. El socio probablemente se conjuga con la misma persona que lo contrató y etc. Entonces, hay ciertas adaptaciones que son mucho más sencillas y que van concluyendo en la simplicidad, y la simplificación de lo que es mi propuesta. En mi caso, nunca lo he utilizado en una empresa pequeña, tipo 10 trabajadores. Pero me parece bastante razonable y potable que sea utilizado como metodología igual. Gracias por la pregunta, Felipe. Gracias, Paul. Y aquí va una pregunta de Fátima, que ella sí está en España de madrugada. Ella pregunta, ¿es recomendable empezar estos procesos por un área determinada de la organización? En caso de que sea así, ¿por cuáles? Gracias, Fátima. Y no sé si es buen día o buenas noches. Pero muchas gracias por eso. Yo diría que no hay una directriz específica, aparte de, sí, partir por lo que es la cabeza. Un negocio, una estrategia de esta índole requiere específicamente de partir por el top management. Ya sea top management una persona que trabaja con otra, o top management, no sé, 10.000, 30.000, 100.000 personas. Esa es mi recomendación. Y buscar rápidamente dónde está su socio, quién los va a guiar, quién los va a permitir obtener mucha información. Un insider, pongámoslo así. De otras áreas de middle management no le veo ningún tema. Y probablemente ustedes encontrarán con las disrupciones típicas que hay en distintas áreas. Así como servicio al cliente no habla muy bien con lo que son las gerencias comerciales. Operaciones a veces tiene problemas con lo que es la parte de ventas. La parte de finanzas no se entiende muy bien con lo que es la parte de ventas. Y así, o sea, como generalidad, dependiendo de qué industria estamos hablando. Porque podríamos estar acá en Chile, por ejemplo, este modelo, así como lo planteé en este caso, no encajaría específicamente en algunas áreas de entrega de servicio. Pero lo expuse de forma genética. Así que, no sé si con eso, y buenas madrugadas, me gustó eso. Buenas madrugadas. Espero que con esto puedas dormir mejor o despertar mejor. No sé qué vendrá. ¿Ya? Gracias a ti. Bueno, Paul, muchas gracias. Quiero, por un lado, respetar el tiempo. Sé que quizás algunos todavía están terminando el día y empezando la noche. Depende de dónde estén. Entonces, llevamos creo que una hora y cuarto. Y si bien nos quedan algunas preguntas, no quiero extender demasiado. ¿Qué te parece que hagamos, Paul? ¿Hacemos una pregunta más y cerramos? Como ustedes quieran, como tú, you're the boss, Alejandro. Como es. Y nuestra gente ahí también, si quieren, acuérdense que me estimulé las glándulas salivarias hablando tanto de comida italiana, porque sí me encantaría después ir a comer un buen plato de pastas. Uy, qué rico. Así que, brindaré en honor a todos ustedes. Bien. Bueno, entonces vamos con la última y ahí sí nos despedimos. Edwin pregunta, hola, soy socio y director de una empresa mediana para nuestro medio. Para implementar el estrategic business coaching, en mi caso el socio mencionado para su implementación, tendría que ser un mentor externo, teniendo en cuenta que somos, junto a mi socio, quienes diseñamos la estrategia de nuestra empresa. Perdón que no le entone bien la pregunta, lo que pasa es que era larga. Y la pregunta, ¿cuál es? Bien. Déjame, no la entendí muy bien. La vuelvo a leer. A ver. Edwin es director de una empresa mediana. Y él dice, para implementar el estrategic business coaching, en su caso, el socio mencionado para su implementación tendría que ser un mentor externo, teniendo en cuenta que somos, junto a sus socios, quienes diseñan la estrategia. Entonces la pregunta es, ¿tendría que ser un mentor externo ese socio, siendo que él y sus socios son los que diseñaron la estrategia de la empresa? No, no, tal vez me expresé mal y perdonen la falta de buena comunicación eventual ahí. Cuando yo digo es necesario un socio, ese socio es para el coach que está haciendo el proyecto de strategic business coaching. Es un guía. Más bien, probablemente puede ser Edwin mismo el socio para el coach. O el socio de Edwin no necesita ser un mentor externo. No, no, para nada. Es alguien que tenga mucho interés en que el proyecto salga adelante y que sea exitoso. Esa es la denominación de socio. O quizás usenlo, no sé, como sponsor, como patrocinador. No sé si eso les funciona mejor. O quizás el socio se confunde con socio del mismo negocio. ¿Ya? No sé si ahí mejoró. Sí, muchas gracias. Eso queda claro entonces, dice Edwin. Bueno. Sí, súper, súper. Ahora sí, estamos entonces ya en el final. Más que agradecido a todos los que están presentes. Y solo pedirles que cuando salen del webinar probablemente les aparezca una encuesta. Para nosotros va a ser de mucha ayuda si nos dan feedback a través de esas breves preguntas que hacemos ahí. Y simplemente esperar verlos en un próximo encuentro. Paul, infinitas gracias por este espacio. Y todo tuyo entonces al cierre de este encuentro. Bueno, muchas gracias a ti Alejandro, de partida, por este fantástico apoyo. O sea, en realidad es como, ¿qué haríamos nosotros en la ICC sin ti Alejandro? ¿Qué haríamos? Esa es la pregunta del millón. Así que mejor ni responderla. Muchas gracias a todos ustedes y también por esta asistencia tan masiva que tuvimos. Muchas gracias por eso, por el cariño y por estar hasta tardes o horas algunos o tempranas horas otros en otros países. También muchas gracias acá a Noelia Míos que me ayudó en varios elementos y en varios momentos del desarrollo de este webinar. Muchas gracias a todos, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Hasta la próxima vez.